¡Eh! 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 ¡Me mue es bien! Mama y mi, mama y mi, mama y mi, mama y mi yo Mama y mi, mama y mi, mama y mi, mama y mi yo Nana, wita me ka me braa eh, wopa, ajiba, te me ka me braa eh E domini ye mose, ajiba, brake, miye, ajiba, te me na na me Okereye ridime, apose waime, elei mo pere naname Ose se pero tu wa ma eh, jesawawo pero tu wa ma eh Honefuma bade, jesu peide kemese, fo hafake ba me Abo jesu wha ba bo Abo jesu peide kemese, fo hafake ba me Mama yi mo hala me Oh Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!